Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Y tu ausencia me devora entero el corazón Y ya no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Suena Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás